Hermano, mándame un saludo, cabrón, que fue el vital. ¡Pero el hígado, cabrón! ¡Maldito hígado, genio! ¡Maldito hígado, supremo! ¡Maldito hígado! ¡Maldito hígado! ¡Maldito hígado, ese monstruo! ¡En la máquina, madito! ¡Te amo, huevo! ¡No puede ser! Dicen que el dinero no es todo, pero tu hijo no va a comer de un legado, de una trayectoria. Pero eso yo lo hago por el dinero. ¡Brrr! ¡Ah! Ey, yo soy el más odiado. Magregor en el octavo, no. Gano pierda, yo soy el más pagado. Un millón por un show. Si soltar una canción en cinco meses, en verdad que dije wow. Ya ni me quieren en los premios porque la realidad es que todo el mundo sabe que yo siempre estoy armado. Y yo soy tan hijo de puta que ya yo ni estoy con caro y el tatuaje nunca me lo borrado. Tengo un diablo en el hombro hablándome y un ángel en el R-Roy. Lo logramos, todo el mundo me está comparando con Yankee y con Don. Ey, tengo una Capitón en el carro, cabrón. Soy Ben Wall en Detroit. Ey, le doy dejo el gatillo y todas las balas te entran sin condón. Dinero está entrando, federales investigando. Rifles estoy comprando, mi diablo cazando. ¿Quién cara eres tú? ¿Quién cara eres tú? ¿Quién cara eres tú? ¿Quién cara eres tú? Bendiciones pa' todos mis hermanos, dinero y salud. ¿Quién cara eres tú? ¿Quién cara eres tú? El respeto se gana, aquí tu traición iba pa' el tabú. Cabrón, yo tengo hermanos, no tengo amigos. Son hijeputas, todos asesinos. Le dimos dos al 4-7 y se vino. Y ahora hay uno tira agua al frente del casino. Ángel y demonio en la cabina, la corta de Babel. Ayer sí, ella y el Molina y a todo esto rutina. Los de cien son azules como el pelo de Carolina. Yo llego pa' los Grammys y dejo el palo en el carro con tres peines de banano. Ando con par de cubanos, pero aquí se fuma pasto, aquí no se fuma vano. Los ojos rojos como el diablo y sienten la vibra de un demonio cuando yo camino. Que tú quieres que te secuestremos y que te matemos torturados o que te matemos a tiros. Te voy a meter biribambam porque a las 40 le puse Selena. Que Dios me perdone, pero aquí matamos a Uda en la última cena. Me encantan las blanquitas, pero estoy enamorado de las 30 que es Moreno. Yo estoy bien millonario y el cabrón que me arrestó está esperando la quincena. Dinero está entrando, federales investigando. Hubo rifles estoy comprando, mi diablo cazando. ¿Quién cara eres tú? ¿Quién cara eres tú? Bendiciones pa' todos mis hermanos, dinero y salud. ¿Quién cara eres tú? ¿Quién cara eres tú? El respeto se gana, aquí tu traición iba pa' tabú. Jesse Tyson en el 96. Tico hipoteao tirando el fade away. Cabrón yo le di a mi almero que la capito en los partes como la pierna de McGregor. Nos metemos 38 en la carota como Jordan en el flugen. En el Lamborghini Wayne, tú no fueras Drake, si yo no fueras Lil Wayne. Millonario si un Grammy, si un Grammy le compré una casa de dos millones a mami. Cinta amarilla y tiza, en que quiera posta se la damos con un reaper las camisas. El cabrón te va a hacer, y en el género nadie va a hacer lo que yo pude hacer. Vete preso hace el tiempo y que luego este de tres años. Y pega todas las canciones que pegué y sacó un álbum el día de release. Y ponlo número uno como yo cuando salí. Nadie creí en mí, y en el comercial de la Nike con la Jordan, ahí sí que me fui. Y gracias Dios mío por contestarle a mami todas sus oraciones. Acabé de cerrar la gira del 2022 en ciento y pico de millones. Brrr. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.